Están grabando canciones, los primeros discos de Lima Palma, Puntos Profundos, Tú no me fue, ¡Arriba! ¡Hey! 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 Déjame entrar, no te hagas mal, solo prueba no, seré el remedio para tu herida, terminaré tu dolor. Dame tu amor, yo te daré todo lo que ves, seré tu santo de la cornisa, seré el cuerpo de tu amor. Solo una vez, nos conocimos en un par, tu voz gritabas, que te dejara de paz, ¡Hey! 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 Ya sabes tu nombre, nena, ya no llores, ya no. ¡Hey! 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 Abrazame fuerte, nena, seca de tus ojos, ¡Hey! 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 Ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no. ¡Hey! 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 Abrazame fuerte, nena, seca de tus ojos, ¡Hey! ¡Hey! ¡Es otro al mundo arriba, los ángeles! ¡Hey! 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 Abrazame fuerte, nena, seca de tus ojos, En mi ciudad nadie te hará daño nunca más, habrá más tiempo para tu prisa, tendrás todo por hacer. Te doy mi amor, vos me darás todo lo que fue, seré tu ángel en la caída, Seré el cielo que soñaba Antes una vez Te vi sangrando en un mar Y vos gritabas Que no amabas de verdad Ey, ey, ey Ya sabes mi amor de vida Ya no llores, ya no Ey, ey, ey Abraza mi fuerte y linda Se caer en tus ojos Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre y linda Ya no llores, ya no Ey, ey, ey Abraza mi fuerte y linda A ver amigos, duro Arriba Oh Forte aplauso, muchas gracias